Sigo machucando otra vez Hoy la vi partir y me tocó a mí llamarla Ay qué decisión me tocó vivir esta mañana Yo la buscaré donde quiera que ella se me vaya Y quiero ante todo pedirle disculpas y volver a amarla No puedo vivir sin ella, sin ella, sin ella No puedo vivir sin ella, sin ella, sin ella Cómo voy a olvidarla si en mi mente está ella Cómo voy a olvidarla si me muero por ella No puedo vivir sin ella, sin ella, sin ella No puedo vivir sin ella, sin ella, sin ella Yo la buscaré donde quiera que ella se me vaya Y quiero ante todo pedirle disculpas y volver a amarla No puedo vivir sin ella, sin ella, sin ella No puedo vivir sin ella, sin ella, sin ella Cómo voy a olvidarla si en mi mente está ella Cómo voy a olvidarla si me muero por ella No puedo vivir sin ella, sin ella, sin ella No puedo vivir sin ella, sin ella, sin ella No puedo vivir sin ella